Laura Ponte va a tener una comunicación vía telefónica con el gerente general de Transmilenio, Felipe Ramírez, que nos va a hablar sobre la entrada en operación del 100% de la flota y sobre todas las medidas de bioseguridad que deben seguir los usuarios. Laura, adelante. Muy buenos días para usted y también para su invitada. Sandra, buenos días. Para conocer cómo ha avanzado en materia de movilidad el sistema de Transmilenio, a esta hora saludamos al gerente general de Transmilenio, Felipe Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Gerente, hablemos de cómo ha sido el balance en estas horas de operación. Hasta el momento tenemos un balance muy positivo. Hemos visto que precisamente todo el esquema que hemos montado en la ciudad, tanto con la policía, con todas las vallas al ingreso de las estaciones, dentro de las estaciones y por supuesto también dentro de los buses, ha venido funcionando. El aumento de la demanda no ha sido tan alto el día de hoy, sin embargo sí hemos evidenciado un aumento en algunos puntos de la ciudad, pero lo estamos controlando precisamente con este esquema que les menciono, el cual ha sido exitoso y que por supuesto seguimos replicando. Y por supuesto el agradecimiento más importante es a los usuarios. Yo siempre he venido mencionando que la corresponsabilidad es tal vez lo más importante en esto. Y es que el distanciamiento mínimo lo garantizamos no solamente con la información y todos estos esquemas que estamos realizando en el sistema, sino adicionalmente también con la ayuda de todos los bogotanos garantizando ese distanciamiento que debemos tener en este momento. Gerente, hablando de capacidad, se habla del 35%, eso quiere decir que por bus, ¿cuántos usuarios está permitido que estén presentes dentro del vía articulado y los articulados? Estamos hablando que dentro de estos buses podríamos estar llevando cerca de 40, 30 personas, dependiendo de la tipología. Y muy importante, pues recalcar la separación que debe haber, sobre todo dejando una silla de por medio. Nosotros estamos haciendo la señalización necesaria para que los usuarios recuerden esta separación que debemos tener y también pues dentro de los pasillos para que nos repartamos de la mejor forma. La información la estamos brindando desde antes de subirse al bus y por supuesto lo importante también es que los usuarios nos ayuden a que cuando ya la capacidad de ellos mismos observen que está llegando al límite máximo permitido actualmente, pues se garantice que no se suban y que podamos tener esa separación mínima. Es decir que dentro de los buses la autorregulación la hacen los usuarios. ¿No hay un operario de Transmilenio para vigilar que, por ejemplo, las sillas que ustedes marcaron con cintas no sean ocupadas? Tenemos en varios buses información, estamos brindando información con varias veces de nuestro equipo, pero por supuesto no en toda la frota podemos tener una persona explicando en cada bus la situación. Estoy hablando que en Bogotá entre el componente zonal y el componente troncal tenemos cerca de 7.500 buses rodando en este momento. Y en ese sentido la autorregulación es muy importante. Por supuesto, nosotros tenemos más de 700 personas en vía en este momento dando toda la información, en portales, en estaciones y dentro de algunos de los buses. Pero es muy importante que entre todos ayudemos a la corresponsabilidad. Esto es un ejercicio de cultura ciudadana, en donde todos tenemos que entender que la salud de nosotros y de las personas que nos rodean dependen de nuestro propio comportamiento. Y en ese sentido es que debemos garantizar ese ayudamiento nosotros mismos. Gerente, una pregunta. Se habla mucho del sistema de Transmilenio, pero los buses del SITP, por ejemplo, los zonales, los que las personas por lo general paran en la calle con la mano. ¿Cómo se hace la regulación en estos sistemas? En el sistema zonal tenemos también el 100% de los buses rodando en este momento. Y en efecto tenemos los mismos tipos de regulación que tenemos con el sistema troncada. ¿Qué es lo que hacemos? Precisamente esta separación entre las sillas que debemos garantizar, las cintas que hemos visto en algunos de los buses ya instaladas. Y, por supuesto, en los paraderos también tenemos controles, sobre todo en los paraderos donde tenemos más alta demanda. Son cerca de 7.500 paraderos en toda la ciudad. Esto significa que, por supuesto, de nuevo también la invitación es a que los usuarios nos colaboren, regulándonos, autorregulándonos nosotros mismos. Pero, digamos, el esquema es muy similar con respecto al troncal, en donde tenemos a personal en vía ayudándonos a regular que la demanda mantenga el distanciamiento mínimo posible. Gerente, si estas medidas no llegan a funcionar, ¿qué haría el sistema de Transmilenio? Acá yo quiero hacer un énfasis muy importante. Los sistemas de transporte no solamente en Bogotá, sino en el mundo, en el país y en el mundo. Somos el resultado de las políticas públicas que se decidan con respecto a la forma en que sale la gente. Por eso es que la alcaldesa ha hablado tanto de la importancia de hacer una transición en ir llegando a las actividades productivas. ¿Qué significa esto? Que si de repente sale más gente de la que se espera, pero tenemos el 100% de la capacidad del sistema rodando, pues va a ser muy difícil que podamos atender y vamos a empezar a ver las aglomeraciones que pueden generar casos de infección. En ese sentido, por eso es tan importante que todos aportemos. Esto no es solamente una responsabilidad de Transmilenio en este caso. Esto es una responsabilidad de las empresas privadas, en donde tienen que regular los horarios de entrada de sus empleados, de los usuarios, en donde debemos garantizar la separación mínima. Y por supuesto de nosotros de Transmilenio, en donde estamos disponiendo el 100% de la flota, el 100% de la capacidad de personal y toda la policía que podemos disponer dentro del sistema. Por supuesto, cada vez estaremos inventándonos medidas nuevas, acciones nuevas, mejor gestión de la demanda desde el punto de vista operacional del sistema, pero necesitamos de la ayuda de absolutamente todas las personas en Bogotá para que salgamos adelante de esta situación de contagio del COVID-19. Gerente, muchísimas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. A ustedes muy amables y que tengan un muy buen día.